Ya he encendido el motor, hicimos el acelerador Los dos, esto es algo que nos consigue a los dos Y aunque soy tan listo, que podrás saltar ahora mismo Y desde volar Fue la primera y la última vez Lo he hecho antes y lo haría otra vez La segunda y la última vez Otra vez En la siguiente vez En la segunda y la última vez Gracias por ver el video.